hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en el vídeo de hoy quiero hablarles acerca de otro de los grandes protagonistas del ecosistema de Terra Station o Terra Money del que ya les había mencionado apenas que es Astroport ustedes pueden ubicarlo aquí cuando entren en Terra.money entran en ecosistema ver otras aplicaciones y aquí buscan AMM que son las siglas de Automatic Market Maker ya hemos visto a Edge Protocol a Loop Markets hoy vamos a ver a Astroport y voy a hacer un próximo vídeo para TerraSwap entonces simplemente entren acá le dan clic aquí se va a abrir directo la página tiene un disclaimer por favor leanlo aquí le aseguramos a la plataforma que hemos leído los términos y condiciones que conocemos cómo funciona la solidez y la provisión de liquidez y confirmamos lo siguiente es que debemos conectar nuestra Terra Station Mobile entramos aquí en Connect Wallet Connect y en en el celular yo vengo acá busco mi Terra Station y le doy clic en escanear el QR Code le doy acceso y ya estamos dentro de el Astroport antes de empezar a mirar todo lo que podemos hacer dentro de Astroport les sugiero que es importante que dentro de su Terra Station la app que instalan en su sistema operativo o en su celular si lo quieren manejar así me di cuenta que para poder aplicar a la serie de Air Drops que vienen dentro del ecosistema de Terra pues es importante tener así sea muy poquito alguno de sus principales tokens como lo es aquí ya he ido comprando de a pocos para ir haciendo el Staking y teniendo Staking así sea poco de todos los tokens principales de esta plataforma poder poder estar listos para la instantánea que se toma mañana 22 de febrero y poder acceder y ser elegidos dentro de los Air Drops entonces acá dentro del pool de Astroport podemos ver algunos de los principales pares en los cuales pues yo ya tomé la decisión de hacer la mayor cantidad de Staking posibles así sea con pequeñas cantidades de hecho aquí ya tengo algunos con los que ya he hecho he aportado liquidez en este momento me hace falta aquí nos muestra los que los que ya hemos proveído liquidez no nos los muestra acá sino los que nos faltan entonces quiero adicionar liquidez entre UST y Luna hay otro que quiero adicionar que es Vivi Luna contra Luna pero entonces si no tenemos en nuestra wallet de Terra disponible pues aquí nos va a decir que obtengamos el token todos estos procedimientos para hacer swaps yo se los sugiero hacer dentro de la Terra Station Mobile dentro de la Terra Station la aplicación si aquí en el swap ustedes pueden hacer todos los que necesitan con todos los pares posibles entonces es mejor hacerlo aquí directo si ustedes tienen como como capital inicial UST o Luna aquí pueden hacer todas las combinaciones que sean necesarias para obtener estos tokens que son los que es importante tener así sea pequeñas fracciones y de esta manera nos preparamos para el para la instantánea el snapshot que se toma mañana 22 y poder acceder a algunos airdrops totalmente cumpliendo estos simples requisitos que es tener algo en staking de estos tokens de todo el ecosistema si entonces hay que tratar de tener ese es mi propósito tratar de tener algo de cada uno así sean pequeñas fracciones con y armar liquidity pools para hacer staking directo si podemos hacer el staking directo y eso también nos cuenta para los requisitos del snapshot entonces aquí como les decía ustedes pueden hacer el swap directamente con lo que tengan ponen el balance y aquí seleccionan el token que quieren si entre todo lo que hay pueden hacer el swap acá directamente recuerden que una vez que hacen el swap dentro de su Terra Station ya en cualquier plataforma donde estén accediendo con la Terra Station Mobile pues les va a aparecer ese saldo y van a poder hacer provisión de liquidez de esta manera más sencilla y poder cumplir así con la mayor cantidad posible de requisitos y teniendo en staking la mayor cantidad posible de estos tokens para acceder a todos los airdrops que son bastante interesantes aquí ustedes con solo entrar en el menú de airdrop lo que hacen es copian su billetera de su Terra Station y la pegan aquí y saben si tienen acceso ya a algún airdrop si digamos ustedes vienen siguiendo el canal desde hace tiempo y ya tienen algún token dentro de la Terra Station y les va a permitir acceder ya a los o saber si han sido acreedores de algún airdrop entonces aquí ya me dice que tengo 27 astros por ser reclamados que ya fueron reclamados perdón los reclamé hace un momento y entonces de esa manera pues ya empezamos a ver los beneficios de estar dentro de todo el ecosistema de Terra que son bastante grandes simplemente ustedes colocan aquí su dirección su wallet y revisan y aquí les muestra que podemos entrar en estas moneditas que ustedes ven acá y ahí podemos ver que recompensas hay por reclamar entonces ustedes ven ya tengo recompensas en Apolo, en Mine, en Orion, en Valkiria, en PCI que es Nexus, en Mirror, en Anchor y en Astroport con solo darle reclamar recompensas deben tener un pequeño saldo en USD dentro de su Terra Station recuerden que aquí nos va a pedir confirmación dentro de la Terra Station Mobile le doy que sí, me registro, confirmo mi identidad y el proceso se encola, se pone en el broadcasting de la transacción y en más o menos 6-7 segundos está respondiendo y ya las recompensas fueron reclamadas y yo entro aquí en la Terra Station Lab dentro de mi sistema operativo y entro aquí en Wallet ya veo disponibles las recompensas que recibí y entonces esto se pone interesantísimo porque se convierte en un FAR que por airdrops vamos recibiendo, vamos recibiendo y la idea es acumular estos tokens no sabemos el comportamiento que van a tener estos tokens pero con pequeñas acciones podemos ir eso es como tener pequeñas semillas para sembrar otras criptos e ir cosechando y cosechando y cosechando y que el ecosistema sea como una huerta en la cual nosotros vamos a ir sembrando, sembrando, sembrando y cuando llegue el momento de cosechar pues va a ser interesante la cosecha esa es como la forma en que yo lo veo y se los transmito así recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión, ninguna señal de compra o de venta la invitación es a que ustedes hagan sus propios análisis, investigaciones y validaciones y que lleguen a sus propias conclusiones y solo tomen las decisiones que ustedes decidieron implementar basados en sus estudios, recuerden que la responsabilidad total y absoluta de manejo de sus portafolios recae sobre sus propios hombros, así que los invito a que saquen la lupa, miren la información y lo que les convenga pues tomarán decisiones sobre ello no olviden darle un like, suscribirse al canal si no se han suscrito activar la campana de notificaciones, aunque les invito a que estén más pendientes del canal porque el algoritmo de YouTube no está compartiendo canales o videos sobre información cripto es como la estrategia que usan para no dar a conocer esta información así es de que les agradezco si ustedes con sus compañeros, amigos, familiares pueden compartir esta información a los que ustedes crean que les puede servir de esa forma podemos seguir creciendo la comunidad porque el algoritmo de YouTube no nos está ayudando para eso listo, aquí podemos hacer los swaps, ya como les decía yo les recomiendo que lo hagan directo en la Terra Station, en la app aquí vemos los pools que podemos estar habilitando y vemos la liquidez que ya hemos colocado yo les decía que ya tengo Astro contra UST y hoy en este momento quiero adicionar primero tengo que ver aquí dentro de la Terra Station que disponibilidad tengo para saber también que pares podemos colocar acá entonces está Anchor contra UST, aquí podemos ver el APR también que es importante ¿no? no solo hacer Liquidity Pulse por hacerlo sino también ver que el retorno de la inversión sea interesante y sea, se justifique para nosotros hacerlo entonces y que sean las criptos que queremos, Valkyria contra UST aquí, tiene 101%, tengo algo de Valkyria, voy a colocarlo simplemente coloco el máximo de Valkyria que esto fue lo que recibí hace un momento del AirDrop solo me pide 2 dólares de UST lo hago confirmo recuerden que en la Terra Station Mobile me pide la confirmación me registro apruebo la transacción 7 segundos y la operación queda completada menos, se gastó 4 perfecto aquí voy a seguir mirando que otros pares puedo puedo colocar tengo Mine, tengo PSI tengo Mir entonces ya ustedes ahí pueden ir aquí tengo PSI entonces lo voy a colocar el máximo me pide 3 dólares entonces está excelente armar estos pequeños Pulse no nos va a consumir mucho dinero y vamos a poder vamos a poder participar de estos AirDrops por hacer estos pequeños Liquidity Pulse ya me confirmó la Terra Station Mobile y vuelvo de nuevo acá a la Terra App que más tengo acá Mine, Mir y Orion y Loop entonces vuelvo a Astro Port miro a Mine vamos a ver cuantos me permite hacer el pequeño saldo que me queda en UST y lo voy a estirar hasta donde se pueda armar el mayor pool que pueda vengo aquí a mi Terra Terra Station Mobile cada operación se debe confirmar por eso es que me parece extremamente seguro y genial yo aplaudo este tipo de funcionalidades y con la Terra Station Mobile es muy sencillo de hacer realmente y nos da la garantía y la seguridad de que estamos haciéndolo de la mejor manera posible de la mejor manera segura posible me quedan Mir y Orion Mir Mir vamos a ver vamos a ver si lo lo alcanzo a ejecutar ya queda poco saldo no no claro ya por entonces déjenme miro acá cuánto queda de UST a UST no queda nada quedan tres dólares bueno voy a ponerlos entonces aquí le digo que el máximo son tres dólares y de esa manera puedo armarlo para completar el ejercicio ya corriendo todo entro aquí en mi Terra Station Mobile apruebo confirmo y me está diciendo que por falta de saldo bueno vamos a hacerlo aquí para efectos de voy a ponerle 2.5 para que no se vaya a quedar corto porque con el fee recuerden que hay que tener fee dejar UST para pagar los fees entonces no me aprovisione con muy poco pero la idea era hacer el ejercicio con algunos pares para que ustedes vean el procedimiento ya lo manejan perfectamente lo hemos hecho en varias ocasiones y yo sé que ya está exacto perfecto ya se pudo hacer aquí ya completé la liquidez que quería dejé casi que todo lo que tenía ya en Liquidity Pulse y entonces si entramos ya aquí en la liquidez que hemos bloqueado pues ya podemos ver los otros pares y cuando tengamos recompensas por reclamar simplemente este botón morado que ustedes ven acá se va a habilitar yo puedo desbloquear yo puedo desbloquear este staking el 28 de marzo de este año quedan 34 días que es Astro contra UST y este es un par que ahorita voy a bajar otros UST los paso acá y lo voy a poner porque me interesa dejar a Luna contra UST aquí creando este liquidity pool entonces nada esto es lo que quería mostrarles en este video recuerden que siempre las plataformas la gran mayoría nos dan la opción de ver si podemos participar en los airdrops simplemente copian su wallet y la pegan ahí y validan si tienen ya son acreedores de algunas de estas recompensas y si no pues los invito a que vayan construyendo sus staking sus liquidity pools y se preparen para la snapshot que es mañana y puedan acceder a la mayor cantidad de recompensas de estos airdrops que se vienen de todo el ecosistema de ETERRA a todos ustedes muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un gran feliz día para todos